Con la alegría del aplauso sin final, sale a la cancha mi equipo a jugar. Sus jugadores, luciendo azul y blanca, representan en su saldo más que nada la ciudad. Por la gramilla sus fuerzas agotarán, buscando el gol que la hinchada gritara. Sus corazones no recuerdan el cansancio, cuando escuchan de la gente este canto popular. Alvarado, vas a ganar, jugando limpio porque no sabes golpear. Y es un triunfo saber que mi club del alma, representa Mar del Plata en el fulgo nacional. Alvarado, vas a ganar, jugando limpio porque no sabes golpear. Y es un triunfo saber que mi club del alma, representa Mar del Plata en el fulgo nacional. Tus dos colores van recorriendo el país, todos te nombran por tu fulgo juvenil. Tu eterna cuna de valores marflatenses, irá mostrando a la gente porque sos campeón de aquí. Alvarado, vas a ganar, jugando limpio porque no sabes golpear. Y es un triunfo saber que mi club del alma, representa Mar del Plata en el fulgo nacional. Alvarado, vas a ganar Jugando limpio porque no sabes golpear Te hace un triunfo saber que mi cruz del alma Representa Mar del Plata en el fulgo nacional